La cosa que traspasa la pantalla de la que habíamos estado conversando, esta cosa de repente pasan cosas injustas con los Montalbán que la tratan horrible y ella se llena de impotencia y no tiene ni que hablar, sus ojos hablan por ella y... Bueno, continuamos con Guadalupe Farfán. Ay, me encanta la popular Yuli, al fondo hay sitio. Escucha, es que es un personaje que se está robando el corazón, no solo de los televidentes, sino de los tiktokeros, del Instagram, de toda la gente en redes, porque la Yuli, de verdad... Tiene una persona, o sea, su personaje se llama muchísimo la atención, ¿no? Como que encaja, encanta, a mí me gusta. Y es, a mí me parece muy bonita ella, muy bonita. Muy linda, tiene un tipo bien especial. Yo he visto unas fotos de ella fuera del personaje, porque obviamente el personaje tiene unas características. Claro. Le he visto unas fotos así tipo modelo. A ver, ¿dónde la buscan? Ah, búscala en el Instagram, pero mientras que la vas buscando no se pierdan la nota, porque nos habló de eso. Aparte, ¿eh? ¿Qué? Nos dijo que de chiquita imitaba a la Teresita. ¿Cómo que de chiquita? Obviamente, ella tiene 18 años. Saca tu cuenta, hace 8 años de la serie, 5 años que pararon. 13. 13 años, 13 años y ya Magdiel, ya era la Teresita. ¡Ah, qué tía, la Teresita! Magdiel, te quiero... ¿Aló, Magdiel? De eso, vamos a ver a la Yuli que imitaba de chiquita. Tienen historias similares y esto las hace más cercanas. Magdiel Lugas observa con cariño a Guadalupe Farfán, la jovencita que se ha sumado al fondo hay sitio, hace algún tiempo y que ha cautivado a los fieles televidentes con su historia. Siempre estamos ahí grabando. Yo a veces no puedo porque es que me muero de la risa y yo tengo que estar ahí concentrada. La guadalupe me contó un día que... ¿Tú hacías de la Teresita de chiquita fue? Sí. Para mí, imagínate, yo cuando era pequeña, tenía 4 años más o menos cuando todo empezó de la serie y a mí me encantaba la Teresita. Yo empezaba a bailar como la Teresita y todo y mi familia me decía, baila como la Teresita. Yo estaba ahí en las reuniones familiares bailando como la Teresita. Y me dice, y ahora hacemos escena juntas. La experimentada actriz destacó el ángel que tiene Guadalupe y que provoca sentimientos con solo una mirada. Pero ella tiene una cosa que yo le digo y que lo hemos comentado justo con Mónica porque grabamos un montón juntas. Tiene esta cosa que traspasa la pantalla de la que habíamos estado conversando. Esta cosa, de repente, pasan cosas injustas con los Montalbán que la tratan horrible y ella se llena de impotencia y no tiene ni que hablar. Sus ojos hablan por ella y yo creo que esa es la magia de la actuación, que de repente, sin hacer mucho, transmitas tanto. Así que, la Guadalupe lo tiene. Gracias. Te veo un buen futuro acá, Magdela. Gracias, sí. Estoy muy agradecida por todo, la verdad. Por todo lo que me aconsejan, por todo lo que estoy aprendiendo acá. Es hermoso. Luego de que Yuli tomara drásticas acciones con Cristóbal para continuar con su trabajo, las cosas han cambiado en la mansión Maldín. La muchachita de tierna sonrisa ha sacado todo su carácter para tratar al engreído de Diego Montalbán. Luego están pasando cosas bastante emocionantes. Justo ahora también con Frenquito hemos grabado una escena muy fuerte, entonces se vienen escenas mucho más fuertes y espero que la gente también se vuelva a conectar, así como se ha conectado con las escenas que han pasado. De verdad que todo está pero para morirse. Cada vez que tengan un guión yo quiero ver más y más y más qué va a pasar. Cristóbal y Yuli tendrán más encuentros y desencuentros a lo largo de la semana. Como un laberinto de emociones porque tienen que un día están peleándose pero ya a punto de mecharse los dos, pero en otros momentos están como que hay sonrisitas, ahí ese tipo de cosas que le dan al público que no saben qué va a pasar, qué no va a pasar, nos tienen a la expectativa Yuli y Cristóbal. De verdad que es súper emocionante saber qué es lo que va a pasar poco a poco y nunca se sabe. No es como que por ahí hay como que cositas que nos dicen que va a pasar algo y después se vuelven a pelear y no sabes. Todo un desorden ahí. La joven actriz tiene una continua comunicación con sus fieles televidentes. Me felicitan más que nada por las actuaciones que estoy haciendo. Yo estoy muy agradecida con todo el público que les haya gustado mi personaje. Y cada día paro trabajando para poder mejorar el personaje, para hacer una gran construcción y que tenga esa conexión con el público. Es lo que más me gusta, que me feliciten y que les guste todo eso. O de repente también que me den como algunos datos para poder mejorar o algo así. Como estábamos hablando con Magdiel, siempre me aconsejan y yo trato de también absorber todo lo que me están enseñando para poder mejorar y mejorar. Se vienen más escenas de infarto entre Cristóbal y Yuli. Dios mío, si te enteras de todas las escenas que están pasando, todo el mundo se desmaya. En Perú queda pero paralizado porque hay escenas bastante fuertes, así que no se pierdan al fondo del sitio. Porque las cosas con Yuli y Cristóbal y con todos los personajes están, pero que arde. Qué linda, me encanta. Escúchame. No me gusta que grabe tanto con Cristóbal, pero me encanta. ¡Ay, se lo sabe Cristóbal ahora! No, mentira, qué capa es. De verdad, qué bonita energía transmite. De verdad. Qué bonita su historia. 18 años. 18 años. Súper capa, mira todo lo que le queda por delante. Claro, a los 4 o 5 ya veía así a la Teresita. ¿Era necesario que lo repitas? Obvio. Ahorita Magdiel nos va a bloquear. No, escúchame, amiga. No, es el día. No, ya. Pronto. Pronto. Gracias por ver el video.